Hola vecinos y vecinas, hoy os vengo a hablaros de un asunto muy personal, mi salario. En abril de 2017 yo cobré un sueldo de 3.040,38 euros, pero es que además cobré, en concepto de indemnización, 2.576,90 euros. 5.617 euros por representaros. El salario medio andaluz es de 1.475 euros, el salario mínimo interprofesional es de 707,60 euros. Hemos presentado una reforma en el reglamento para tratar de cambiar esta realidad. Y ya hemos empezado por lo más sencillo, las indemnizaciones. Las indemnizaciones se supone que son cantidades que nos dan para que paguemos los kilómetros, la manutención, el alojamiento, etc. Vemos como se ha convertido en una especie de sobresueldo encubierto, porque no nos piden ni un miserable ticket de un hotel o de un peaje. Fijaos que yo gasté 780,6 euros, que de lo que me ingresaron a lo que yo gasté, pues van 1.796,3 euros en un solo mes. Nosotros lo donamos. Preguntamos al principio de la legislatura si se podían devolver los sobrantes de las indemnizaciones y nos dijeron que no. Y además que nadie lo había preguntado hasta ese momento. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Pues vamos a hacer algo al respecto. Una reforma del reglamento. Se vota mañana por la tarde en el Parlamento de Andalucía, el Parlamento que te representa a ti. Sí, sí. Que las dietas se tengan que justificar. Que las dietas se justifiquen con ticket y en función de lo que uno gasta, pues así se lo ingresen. Que las cantidades sean iguales a las de un trabajador de la administración. No puede ser que nos paguen por kilómetro más cantidad a los diputados que a un funcionario o un laboral. Cuando llegamos a una gasolina nadie nos pregunta si somos diputados o somos funcionarios de la Junta o estamos parados. Y la tercera cuestión. Fichar. Nosotros trabajamos muchas veces fuera de nuestro despacho. Nos desplazamos a muchos lugares para tener reuniones, para recabar información. Pero a veces también trabajamos en el Parlamento. ¿Por qué no fichar como el resto de trabajadores de la Cámara? Y la cuarta cosa sobre la que hemos hablado son las cesantías. Esto es un temazo. Las cesantías son una especie de paro del diputado o de la diputada. Cuando uno lleva, como lleva mucho, hasta 25 años en el Parlamento, ¿verdad? Pues es bastante probable que no tenga un trabajo al que volver. Nosotros entendemos que más de dos legislaturas uno ya pierde el pulso de la calle. No es representativo. Que haya un paro por un trabajo realizado nos parece razonable. Pero ¿por qué se tienen que pagar más de 4.000 euros por cesantía al mes? Mientras el paro máximo en Andalucía es de 1.400 euros. El máximo. Vamos a plantear que los diputados y diputadas que no tengan trabajo al salir de su cargo, y eso es una condición importante, no cobren lo mismo que cobra cualquier desempleado en función del tiempo trabajado y de las cantidades cotizadas. Pero fijaos que mañana nos van a atacar con virulencia. Este tema no han querido hablarlo desde que empezó esta legislatura. Lo estamos poniendo sobre la mesa desde el primer día. Y nos han retrasado este punto en el debate plenario hasta hoy, curiosamente tres días después del referéndum en Cataluña, que ha servido en no pocas ocasiones de comodín de Susana Díaz para no tener que responderme a la pregunta de si estamos dispuestos a lanzar el mensaje a la sociedad de que somos representantes ciudadanos y ciudadanas, que hacemos un sacrificio personal y voluntario por la vida colectiva, que no queremos enriquecernos y que tenemos unos mínimos de ética política. Mañana por la tarde esta votación va a salir si hay atención por parte de la ciudadanía. Por eso te invito, seas del partido que seas, a difundir este mensaje y a explicárselo a la gente a través de redes sociales, por WhatsApp, como te parezca oportuno para al menos cambiar esto, esta pequeña cosa que es absolutamente de sentido común. Muchas gracias.